Bienvenidos al canal de soloplantasmedicinales.com A continuación, propiedades y beneficios de la equinacea purpúrea A diferencia de una vacuna que se activa solo contra una enfermedad específica la equinacea estimula la actividad general de las células responsables de la lucha contra todo tipo de infección Estudios de laboratorio han demostrado que la equinacea tiene numerosos efectos sobre las células del sistema inmunológico al estimular la producción de células E y interferón, proteína que estimula el sistema inmunológico Hoy en día millones de personas utilizan la equinacea para el resfriado, infecciones y en general para impulsar el sistema inmunológico y aumentar la defensa del organismo Con menos frecuencia la equinacea se ha usado para problemas con heridas y de la piel, como el acné o forúnculos Beneficios para la salud de la equinacea La equinacea es sobre todo reconocida por estimular el sistema inmunológico Ayuda a evitar el resfriado común y como remedio eficaz contra la gripe A diferencia de los antibióticos que están diseñados para matar todas las bacterias La equinacea ayuda a nuestro propio sistema inmune preparándonos para la lucha contra la bacteria y virus Disminuyendo los síntomas y el tiempo de recuperación en la convalescencia Tres son los componentes principales activos de la equinacea que potencian nuestro sistema inmune Antioxidantes, alcamidas y polisacáridos ¿Cómo tomarlo, adultos? Para la estimulación general del sistema inmune durante los refriados, gripes, infecciones de las vías respiratorias o infecciones de la vejiga Elige entre las siguientes formas y tomar tres veces al día hasta que se sienta mejor Pero no más de siete o diez días 1 a 2 gramos de raíz seca o hierba para té 2 a 3 mililitros de extracto de tintura estandarizada 3 a 6 mililitros de jugo exprimido 300 miligramos de extracto estandarizado en polvo que contiene fenoles al 4% Aplicar cremas o honguentos para heridas de cicatrización lenta según sea necesario Otros usos de la equinacea son el alivio en afecciones de la piel como el eczema y la psoriasis Ayudan en la mejora de bronquitis, candidiasis, herpes, entre otras infecciones No dar equinacea a niños sin consultar previamente a un pediatra y que este indique la dosis adecuada al niño Por precaución no es recomendable que lo ingieran mujeres embarazadas o en estado de lactancia Este video está realizado para fines informativos Y antes de intentar algún remedio consultar a un médico experto en plantas medicinales Espero el video sea de tu agrado Apóyame con un me gusta y suscríbete a mi canal para futuros videos